Buenos días, soy Agustín López, más conocido como Ercheca. Estamos aquí en Rebeque, en una finca que tengo de Quijano. Y os comento, es un pimiento que me está gustando, pimiento con consistencia, pesado. En concreto en esta finca está sin destallar. El tema del entresaque es un pimiento muy llevadero, porque es un jugaje continuo en toda la mata. Las copas, como podéis ver, están muy bien, muy bien. Llevo unos 4,5 kilos cortados. Y ya te digo, son pimientos de medio kilo, no un pimiento largo, un pimiento cabezón. La comercialización estupenda, no estoy teniendo problemas con ellos. Y ya os digo, estoy muy contento con ellos y os lo recomiendo.